es que se ha ido sorallizando rápidamente, es decir, de ese discurso que él dio en el Congreso del Partido Popular donde él salió elegido como presidente o secretario general del Partido Popular, que fue un discurso que a mí personalmente aplaudí y me pareció estupendo, habló con claridad, habló con determinación a, bueno, pues eso, la vuelta a ese centro, que es esa cosa más o menos amorfa, donde cabe absolutamente todo, donde da igual 8 que 80.